Aquí vemos una pancarta muy simpática que pone Desconcentrados, motoclub O sea, esto es una concentración de motos Pero estos, en plan así de humor Pues nos dicen que están desconcentrados Toma ya, muy bien Seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, vamos por allá Aquí hay una concentración de personas O sea, de motoristas Los moteros aquí Donde más carpas hay Y nos encontramos aquí Con un Escocés, parece, ¿no? Tiene una folga así, escocesa Pues un escocés Parece, ¿no? Los lobos del asfalto, Valladolid Con falda escocesa, sí señor Y aquí tenemos los waterclog Las duchas, los baños Seguimos por aquí Por la zona De las carpas Están en pleno centro del campamento Con una churrería Con una churrería Que es lo que apetece Este burro y chocolate Y hay una churrería Y hay una supercarpa gigante Y hay una supercarpa gigante Mario, Mario Mario, Mario Vamos a ir avanzando Y aquí tenemos un igrú Con una moto Y un pingüino Para hacerse la cosa ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es una macrocarpa! ¡Suscríbete al canal! 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 A la derecha A la izquierda Abanjo y hacemos una ola Adelante, atrás Vámonos, tenemos las cuartas ¿Estáis listos por aquí? ¿Están listos? Pues nos vamos chicos Con la cuenta atrás, adelante Miren sus pantallas Arriba es el sonido Diez Ahí vienen los cuartos ¡Súbeme este sonido! Son los cuartos, son los cuartos Mira que lo he explicado Son los cuartos Y ahora sí, calentamos motores ¡Que nos vemos al 2019! ¡Una! Bueno me callo Que este mal educación hablar con la boca llena ¡Aquí nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Señora! 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 ¡Nueve! ¡Diez! ¡Onden! ¡Onden! ¡Bienvenidos! ¡Vamos, pingüinos! ¡Como me gustan pingüinos! ¡Menudo abrientazo! ¡Hoy viernes! ¡Menudo abrientazo! ¡Uf! ¡Perdón! ¡Aquí buen día! ¡Nueve! ¡Perdón! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Aquí tenemos las pancartas y las cajitas donde tenemos el caldo, el caldo y el carajillo. Y aquí la de la copa y piñones. Y aquí la de los souvenirs, souvenirs pintor o piñino. Entrega de fichas y caseta de organización. ¡A la chulería!